Escuchen con atención lo que les voy a cantar En el pueblo de Cayaco una tragedia pasó Ante el Mo Castillo Jr. lo mataron a traición Fue un sábado por la noche, corría el año 82 En la casa del Tlacuache estaba con otros dos Tomando tranquilamente, escuchando una canción Salieron para una tienda a comprar unos cigarros Ante el Mono presentía que habrían de asesinarlo Como no tenía contrarios, él andaba desarmado Iba de brazo con Chori por la calle principal Cuando oyeron los disparos, le dijo aguas carnal Cayendo muerto al instante, nadie lo pudo salvar El Chori corrió asustado a la casa de su amigo Señor Ante el Mo Castillo, su hijo está muy mal herido Está tirado en la calle, parece que está dormido Ante el Mo Salio corriendo para el lugar de los hechos Estaba su hijo tirado con balazos en el pecho Ya no lo pudo salvar, pues ya se encontraba muerto Ante el Mo se arrodilló y con lágrimas en los ojos Hijo de mi corazón, tú no tenías enemigos Lo que te hizo este cabrón, ya se las verá conmigo Mataron a Ante el Mo Junior, lo que ninguno esperaba Con balazos en el pecho, le tiraron por la espalda Manuel Ávila lo mató y nunca dará la cara El viejo no está conforme con la muerte de su hijo Anda atrás ese cabrón, pa' darle su merecido Dijo, si no lo mato yo, lo ha de matar algún tío Ya me voy a despedir, con dolor del corazón Ante el Mo Castillo Junior, lo mataron a traición En el pueblo de Cayaco, sin tenerle compasión